Es que hay muchos temas que se acumulan por el desarrollo de la crisis política que empieza en Venezuela a partir del agotamiento del Estado chavista. Agotamiento quiero decir que puede significar un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre, amigos, va a implicar que puede entrar de golpe en un estado de colapso. Y ese colapso implica una nueva etapa en la política, una nueva situación para absolutamente todos. Veamos entonces cómo vamos a ir orientándonos en lo que queremos tener preparado para esa situación. Porque puede sorprenderle a muchos, a nosotros no, a los repúblicos quiero decir. Nosotros nos estamos preparando para gobernar, armando equipos, armando toda una concepción de conjunto que nos discipline a todos en una visión de la etapa que vamos a vivir y de las medidas urgentes que hay que ir tomando en la construcción de esa nueva etapa del Estado venezolano. Por eso hablamos de ideas para un nuevo Estado. Porque este Estado chavista debe liquidarse. Este Estado chavista debe desaparecer. Porque es el mismo Estado de antes, pero mutilado, transformado, prostituido, con una hiperregulación, ahora en caos completa por la crisis de la burocracia de Estado, el agotamiento de la capacidad económica del Estado venezolano, antes propietario de cuatro quintas partes de la economía, y una presencia, una omnipresencia en todas las actividades de la sociedad venezolana. Progresivamente, la etapa final que estamos viendo de este régimen político es precisamente la de un agotamiento acelerado de la capacidad del Estado para intervenir en la vida de los ciudadanos, que ya no puede intervenir por la vía de las regulaciones de precios y la objección de dólares, caníbilas, los bloqueos, pues las, ¿cómo se llama esto?, las políticas de bloqueo del cambio, de control de cambios. Todo eso voló en pedazos. Solo le quedan las medidas policiales del gobierno. La represión, las amenazas, los chantajes, la persecución individual, el insolente régimen carcelario venezolano. Es decir, lo que le queda solo es represión. De todas las funciones del Estado, pero esta vez hipertrofiada, es decir, súper desarrollada, lo único que queda en pie del chavismo es su capacidad represiva, que es la del Estado cubano, que domina en el Estado venezolano. Las policías cubanas, auxiliadas también por los aparatos armados del gobierno iraní, el escud, el aparato de élite militar escud, fundamentalista islámico de Irán, hizo auxiliar la guerrilla del Hezbollah. Y el otro aparato con el que cuenta el chavismo de manera cada vez más grosera es el aparato de la FARC y del ELN. Pero también hay los aparatos armados de las disidencias de la FARC y de las disidencias del ELN, el AMPA de frontera. También entró todas en una masa amorfa de aparatos que se ligan con las jerarquías de las Fuerzas Armadas y ustedes creerán que uno está exagerando. Todo eso está algo disciplinado por la vía del terror, del terror. No es por la obediencia, está por las conveniencias de capitales subordinados. ¿A quién? Al cartel de Sinaloa u otros carteles mexicanos y a los carteles de la droga colombiana que dominan el mercado con el que compiten o se alían o son parte del mismo proceso los narcos oleados venezolanos. Bien, amigos, en esa maraña de cuerpos armados, todos chantajeando, todos interviniendo en la defensa de este cuadro, de este sistema político del Estado forajido venezolano, es como desde tantos opinadores aliados nuestros han denominado un tinglado de fuerzas, un sistema criminal, de institución criminal del Estado y del gobierno. Nosotros nos preparamos para destruir ese Estado. Ese Estado no puede sobrevivir. Y entonces, con lo que preparábamos ya en la discusión de la semana pasada sobre un poco la historia del Estado venezolano, hay que seguir profundizando en esa historia, en caracterizar o en, digamos, dibujar, fotografiar casi la actual situación de esas instituciones y, sobre todo, también proponer con qué va a sustituirse y lo que queda vivo, por qué puede quedar vivo y lo que va a ser modificado, qué es sustancialmente lo que hay que modificar. Estoy hablando de instituciones, por ejemplo, como las Fuerzas Armadas. Hoy voy a hablar precisamente, entre otros temas, de esa cuestión de las Fuerzas Armadas. Entonces hay que saber qué es lo que queda de ella y qué es lo que hay que transformar positivamente de lo que queda de esas Fuerzas Armadas. Entonces hoy, más o menos, es el mismo cuadro de la semana anterior, pero, te digo que ya abordé en las ideas para un nuevo Estado número 1 de la semana, de principio de esta semana y, entonces, cierro la semana con el número 2. Voy a seguir habitualmente, creo, con mi presencia en el programa con el amigo Lara Faría, los lunes, ácidos, como lo hizo él. Y, entonces, en el curso, la semana que viene, haré las ideas para un nuevo Estado, número 3, número 4, o mejor, o 5. Ya veremos cómo va, porque, curiosamente, no se trata de elecciones que sea de un programa universitario, no. Estos son discusiones abiertas y vivas donde queremos que se reflejen también en nuestra publicación de Los Repúblicos, ORG, que ustedes pueden perfectamente acceder en Internet y participar, recuerden, repúblicos.org, donde, entonces, pueden también verter opiniones, críticas del tipo que quieran respecto a las opiniones que vamos a avanzar. Antes de que lo olviden, quisiera hablarles de la novedad que significa que este proceso organizativo que vamos a vivir en este año, la corriente repúblico, como corriente política actuante. No somos un partido, pero vamos a ser una corriente que aspirará un mínimo de disciplina, un mínimo de plan organizado de crecimiento. Y eso nos lleva a temas de recursos, de recursos logísticos para mover la organización y sus recursos de publicación, de penetración en las propias redes sociales de Internet, para lo cual hemos establecido, entonces, esta modalidad muy conveniente para todo el mundo que es estrictamente voluntaria, estrictamente voluntaria, que es el Patreon. Colaborar en el Patreon por la vía de tarjetas, una cotización, ¿cómo se llama esto? Una colaboración mensual, que ustedes mismos fijarán su monto, 5, 10, 20, 100, 500 dólares, el que quiera aportar en el Patreon, sencillamente se ascribe, las instrucciones están, por supuesto, más abajo en todas nuestras publicaciones de aquí en adelante. El Patreon es, entonces, www.patreon.com barra repúblicos. Allí, en esa dirección, usted se mete y escoge con qué monto puede colaborar para que esta organización tenga penetración, amplitud de miras en la cobertura que aspiramos por las redes sociales, etc. Eso, por supuesto, estará bajo la coordinación de la amiga Johanna Montenegro. De forma tal que, si alguien tiene por ahí un millón de dólares que le han podido quitar del bolsillo a Caprilito, a Leopoldito o a Guaidó, bueno, nos lo pasa para nosotros, tendemos que declararlo, eso sí. No, hablando en serio, son colaboraciones voluntarias que implican un mínimo de compromiso, no para ser publicado, si las personas van a guardar estrictamente el anonimato de su colaboración. Y, en segundo término, son, digamos, nada que tenga que ver con una disciplina, ni con un compromiso que afecte sus intereses económicos, nada por electivo. Sencillamente una colaboración que su buen uso le darán los amigos de repúblicos en su proyección organizativa, en las redes y en las publicaciones que tengan. Pues bien, siguiendo el tema fundamental, entonces, de que el Estado venezolano está en una fase terminal en cuanto a su modalidad de Estado chavista de híbrido totalitario del llamado socialismo, estatismo, ultranza en la economía, pero ahora sin moneda, el principal recurso para poder tener una economía propia es la moneda. Bueno, los chavistas acabaron con el Bolívar, con la moneda nacional, y estamos ahora dependientes de una moneda fijada en su valor fundamental de reserva y de circulación respaldada por el fondo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es la moneda del odiado imperio norteamericano que por pionías del destino les ha tocado a estos imbéciles, idiotas, que idearon una economía supuestamente independiente y libre, entrar por el aro de lo que significa trabajar solo con un dólar ilegal en su origen, son masas de dinero que flotan en la clandestinidad o en su legalización mediante el bloc, el blanqueo de capitales. En esto tienen experiencia los chavistas, ya les contaba en, creo que en la última charla, de que bueno, hubo una maquinaria gigantesca de lavado de dinero y de conversión de, el lavado propiamente dicho, aquí era bastante, bastante visible. Eran emisión masiva de una deuda que ni nosotros los venezolanos sabemos su cuantía, se estima en más de 250 mil millones de dólares que el Estado venezolano a través de las emisiones de PDVSA u otro tipo de bonos soberanos, el Estado venezolano compromete a pagar y seguramente tendrá que renegociarse una y otra vez en los próximos, en los próximos años, pero que por décadas compromete el ahorro de los venezolanos. Esos bonos se colocaban, comillas, la colocación porque no era en un mercado irrestrictamente libre, no, no, eran listas de beneficiarios de esos bonos. El Banco Central los vendía a unos precios X que entonces iban rápidamente a fluctuar en su, digamos, en su valor nominal de mercado respaldado por el Estado venezolano entonces implica que hay confianza o no en esa emisión del país, en esa emisión de deuda del país, pero que lo central que les interesaba a los especuladores era la legalidad de ese fondo, era súper legal, eran fondos de la República de Venezuela de su banco central. Bien, esos bonos de la República bolivariana según ellos, este que no era bonos de la República bolivariana, bonos soberanos que pasan a propiedad privada que los maneja, los venden, los compran, etcétera y esas ya son bonos declarados absolutamente legales. Se pueden tener bonos que se devalúan pero legales son. Bien, así fueron convirtiendo toda clase de tropelía financiera, de falcos, robos masivos, este apropiación indebida de fondos del gobierno nacional, todo eso, este contrabando de todo tipo, todo convertido en deuda que iba a depósitos privados. De manera que hay centenares de miles de millones de dólares legalizados por la vía de la deuda y que son hoy a creencias de la República y efectivos para los que la detentan. Falta ver si está la legalidad de esos fondos o su legitimidad de origen que no sea incluso de necesaria elaboración ese tema en específico del monetario financiero y el de la deuda para su tratamiento futuro, porque hay toda clase de manejo que pueda hacerse con esa deuda. Ya el Estado venezolano tuvo unas peculiaridades en el viejo régimen que son de escandalosa corrupción, como aquella famosa conversión de los dólares en 1983 creo, aquella famosa primera crisis del manejo del Bolívar, de las reservas, etcétera, y que el gobierno de Luis Herrera por allá y luego los de Lucinchi manejaron pues el control de cambio y la conversión de la deuda privada en deuda pública que debemos pagar los venezolanos. Toda clase de tropelías mis amigos. Le mereció al presidente Lucinchi aquella infeliz expresión de los banqueros me engañaron y los banqueros me engañaron le costó a los venezolanos 7 o 8 mil millones de dólares que valían 3 o 4 veces lo que valen ahorita pero esa deuda masiva bien este permitió a muchos ricachones de Caracas sobre todo este de Valeris y de Maracaibo convertir su plata adeudada en el exterior en una plata subsidiada para su pago con Bolívares con una cotización especial para ellos porque ya entonces se manejaba la plata que reconocía la deuda privada con dólares pagados en Venezuela con Bolívares que le costaban muy poco respecto a lo que costaba el mismo dólar a un venezolano común. Usted pagaba 20 o 50 dólares por un dólar 50 bolívares por un dólar y al rico que había obtenido su deuda reconciliada con el Banco Central aquel dólar le costaba 10 o 15 bolívares bueno esos fueron los negocios aquellos famosos de Recadi Cadivi fue algo así como el paroxismo de todo ese enjuague corrupto hiper corrupto del chavismo y la hiperinflación es el gran negocio del siglo es decir plata de una emisión de bolívares sin valor que se entregaba que se dio por paquete por caja los bolívares que iban a gastar los propietarios de esos bolívares acá que compraban dólares en el mercado privilegiado de Cadivi solo para chavistas o amigos del gobierno chavistas y que entonces volvían a hacer la centrífuga de la venta de esos dólares en el mercado libre que le merecían dos, tres veces la cantidad de bolívares por los que los habían comprado de hecho la centrífuga esta famosa del nacimiento de la clase especuladora del chavismo y sus amigos de la moda porque es un hecho comentado tantas veces que habrá que terminar no solo creyendo sino afirmando su absoluta veracidad que funcionaban por ejemplo con la emisión de 100 mil millones de dólares de deuda del señor Merente Banco Central por supuesto autorizado por Chal funcionaba una casa este unas casas privadas de asignación de esa deuda a los amigos del gobierno y esos amigos eran filtrados por el pelón caprible y por otro magnate el señor escotet o por la gente de la boliburguesía bancaria venezolana los amigos del gobierno cuánto nos costaron además de que nos acabaron con el país quedó comprometido por décadas el futuro de nuestros hijos y nietos por las manoseos del chavismo en la moneda venezolana bien un estado que haya perdido ahora que ya no pueden hacer otra cosa que legalizar dólares la droga dólares del contrabando dólares de las estafas dólares de las corruptelas de todo tipo dólares de los peajes entre mafias etcétera esos depósitos en dólares de dónde vienen cuál es su origen eso no se toca esa es la economía clandestina que reina ahora bajo la autoridad del banco central pero las naciones amigas y particularmente el fondo de la reserva federal de los estados unidos deberá quizás tener que ver mucho en el futuro sobre cómo es que se maneja un volumen x de dólares de miles de millones de dólares en el en el circulante cotidiano de venezuela es un tema complicado yo no lo quiero abrumar ni fastidiar con esto pero sólo quiero decirle que es una manifestación efectiva y duradera de los efectos que tendrá sobre la economía y el futuro nacional el hecho de carecer de una moneda propia y de tener una circulación ilegal de dólares porque nada de eso ha sido pactado con el fondo de la reserva federal es decir deberíamos tener si ya que tenemos el dólar como moneda deberíamos tener asignado por la fondo de la reserva federal y bajo estricta contabilidad vigilada cuántos dólares nos envían de billetes de cada denominación incluso hasta el efectivo de las monedas de los costas etcétera para saber este cómo qué significa para los estados unidos lo que significa que su moneda qué significa para estados unidos que su moneda sea una moneda de transacción cotidiana de millones de habitantes de un país determinado bien eso se hace legalmente en ecuador existe eso en panamá también creo que costa rica debe estar porque en los cajeros automáticos usted consigue los dólares pero en venezuela todo eso pertenece a un submundo que uno no termina de entender cuándo es legal algo y cuándo es ilegal que es la mayoría de las veces pero que son legales a los efectos de esa economía vudú del chavismo esa economía delincuente que ha construido el chavismo en todos estos años bien ese modelo chavista está en agonía tan agonía está que cambió radicalmente el famoso socialismo del estado el estatismo de ultranza lo ha cambiado por el caos privado del manejo de la moneda el caos delincuente creado por el propio gobierno y ahora son prisioneros de eso el gobierno puede hacer lo que le haga la gana con el bolívar la gente sencillamente lo trata o de cambiar a dólares en los depósitos bancarios que negociado tendrá la banca venezolana por cierto con el gobierno para que puedan entregar dólares o recibir dólares pero entonces entregarle unos bolívar pero que no son billetes reales sino depósitos o sea la digitalización completa de las operaciones con bolívar y dólares vaya usted a saber ni ellos entienden lo que hacen allí en todo caso mis amigos la herencia de esa economía delincuente bueno nos va a llevar quizás varios años no sólo corregir sus efectos perniciosos sino encontrar un nuevo momento de sinceridad de los circuitos económicos que vamos a tener que donde vamos a tener que ensayar innovadas formas de adopción por ejemplo oficial del dólar como moneda durante una etapa o si se mantuviese el bolívar habría que hacerlo con una transparencia tal vinculada a su valor estricto en dólares con una caja de conversión es decir sólo circula el bolívar que tenga un respaldo en dólares y eso implica todo un modelo distinto de veracidad de verdad de verdad y transparencia en el manejo de la moneda de los depósitos bancarios y de todo lo que implique la circulación monetaria y la calificación de los depósitos en el extranjero por ejemplo tendría que pensarse seriamente en una correspondencia inmediata de una relación con la banca norteamericana y con la banca colombiana porque no y con las bancas centrales europeas para que pueda haber una cesta de monedas que puedan circular en el país o que los depósitos de esa moneda sean equivalentes en un bolívar oro en un bolívar fuerte o como lo quieran llamar pero que sea producto de una caja de conversión que sólo tiene el valor que pueda ser defendido por un canje en cualquier momento por las divisas en posesión de los bancos que además deberían poder ser de posesión libre entre los habitantes entre los habitantes de cualquier zona del país esa verdad monetaria eso habrá que construirlo progresivamente cuando logremos dar una patada en el trasero a esta caja de malandro que dirige el estado venezolano el solo aspecto monetario implicaría la reunión por supuesto de expertos yo apenas divulgo lo que pudiera ser una aproximación improvisada por ahora de lo que son ideas generales sobre el asunto donde yo conozco los límites lo que estoy diciendo no son más que una primera aproximación de cómo vemos este tema de la economía nacional y de la moneda en particular porque todo esto estará sujeto a una reelaboración fundamentada sobre sobre una capacidad de diagnóstico de pronóstico de planes y programa de expertos en la materia que deberán con tiempo reunirse sobre la marcha para dictar las pautas pues de comportamiento del estado y de la y de la economía privada que por supuesto tenderá a ser o deberá tener la capacidad de ser el 95% más de lo que se mueve en el país deberá ser privado porque iríamos a una economía estrictamente privada de entre los ciudadanos es decir habrán las regulaciones generales por ejemplo para penar cualquiera cualquier delito monetario cualquier delito de cómo se llama de tráfico ilegal de divisas etcétera pero eso será sobre la base de una transparencia absoluta si hay una transparencia absoluta y una moneda absolutamente por tratado asumida como la moneda oficial sea por ejemplo el dólar o una cesta de divisas contra un bolívar que deberá responder con una caja de conversión absolutamente transparente entonces estamos ante una necesaria relación transparente con la banca norteamericana con la banca de Colombia y con la banca de Europa ¿por qué menciono Colombia? bueno porque todo el occidente está circulando el peso colombiano y la gente hace al peso colombiano una moneda sólida con igual valor de su conversión en dólares la cadencia de efectivo lleva a eso y como el peso hasta ahora es una moneda de cierta digamos confianza entonces los venezolanos la usan normalmente bien amigos el tema económico solamente es un quebradero de cabeza donde lo más cierto que tenemos es que es absolutamente inservible todo lo que se ha hecho en 22 años y antes también había un aspecto digamos de economía vudú también de economía improvisada en todas aquellas prácticas de control de cambio que eran la expresión genuina o la expresión digamos fiel de la piratería con la que se gobernó Venezuela en los últimos periodos a excepción quizás de lo que del corto periodo en el que tuvo al frente para incluso manejando temas de la deuda y manejando el tema monetario con mucha seriedad la etapa en que dirigió la economía el amigo este Rodríguez el amigo Rodríguez fue un experto económico de renombre este yo no sé cuál cuánta disposición tenga él de ayudar en una nueva visión del Estado venezolano me imagino que sí porque él mismo se propone para resolver estas cosas en cuestiones de meses según le he oído bien este sí sí ¡Gracias!